Buenas noches amigos de Tráfico Puebla, los saluda Dair Zavala y hoy les vengo a presentar el resumen de noticias que estuvieron sucediendo en el estado. Comenzamos con buenas noticias, ya sucedió la primera donación multiorgánica, esto sucedió en el IMSS de la Margarita. La donante fue una mujer de 40 años, quien donó sus dos riñones y sus dos córneas, con ello le dará una nueva oportunidad de vida a cuatro personas. En temas viales ocurrió una carambola de al menos cuatro autos involucrados, esto sucedió en periférico ecológico a la altura de la vista. Esto provocó una larga fila de autos que circulaban a vuelta de rueda. En fortuna, no se reportaron lesionados, pero sí cuantiosos daños materiales. Y noche de terror, fueron localizados sin vida los tres jóvenes que desaparecieron en Tecali y Herrera. De acuerdo con los primeros informes, los dos primeros cuerpos de Guadalupe de 17 años y Miguel Ángel de 14, presentaban huellas de violencia y fueron ejecutados a disparos. Momentos después, reportaron al número de emergencias 911, un cuerpo sin vida en una gasolinera. Cuerpos de emergencia confirmaron que se trataba de Gabriela de 19 años. La fiscalía informó que se están realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer este triple homicidio. Otro lamentable hecho sucedió en Tehuacán. Un hombre identificado como José Cruz, de 55 años de edad y de oficio comerciante, fue asesinado a balazos durante la madrugada del domingo, afuera de su domicilio en la colonia Tepeyac. De los responsables aún no se sabe nada. Y en la capital poblana ocurrió un doble homicidio. Fue en el bar Chicago, ubicado en la 14 Poniente y la 2 Norte en el centro histórico de Puebla. Ambos fueron asesinados a golpes por más de 20 sujetos. Versiones extraoficiales indican que los agresores presuntamente encabezados por un líder de comerciantes del centro, fue quien orquestó la golpiza. Las cámaras de seguridad ya tienen identificados a algunos de los responsables. Hasta aquí la información, recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales como arroba tráfico puebla y en el portal web como tráfico puebla.com ¡Excelente noche!